Número 3, Número 5, Nicolás Zamudio Parni, Número 6, Antón Chardel, Número 7, Ex Unión de Formosa y Campeón para el equipo con Sergio Leandro Mordillo, Número 8, Claudio Chepero, Número 9, Víctor Cajal, Número 10, Juan Pablo Sanzoneri, Número 11, Franco Martínez, Número 12, Mamián Ramírez Valdios, Número 13, Mariano Cerulli, Número 14, Maximiliano Salavia, y con el número 15, Lucas Martina, y el segundo técnico, Daniel Flora, asistente, Ariel Nerte, el ecuador físico, Ivo Pelonero. Y esta es la presentación oficial del equipo, el radio, nombre de Formosa, con el número 4, Ariel Pau. Número 5, Agustín Carnavales, Número 6, David Pichazo, Número 7, Sergio Mora, Número 8, Pablo Barrios, Número 9, Gabriel Ocasio, Número 10, Hernando Rosales, Número 11, Mariano Franco, Número 12, Ariel Pichazo, Número 13, Jimmy Bosworth, Número 14, Fabio Fernández, y con el número 15, Jason Osborne. Número 12, director técnico, Número 14, Gabriel Quirado, asistente técnico, Daniel Cano. Serán árbitros de distinto, los jueces de la Confederación Argentina de Májico, el primer árbitro, Juan Fernández, segundo árbitro, Alejandro Díaz, y el comisionado técnico, Carlos Colet. Gracias.